Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Citlaly Jiménez, directora nacional de DEMCLAR México. Como ya hemos mencionado, DEMCLAR está enfocada en el desarrollo, investigación e innovación de productos en el ámbito de la medicina estética avanzada y para nosotros es muy importante los profesionales que trabajan con nuestros productos. Para esto nosotros tenemos convenio con varias instituciones en México, en la cual están totalmente capacitados por profesionales para llevarte, enseñarte, mostrarte cómo se van a utilizar estos productos. Uno de nuestras instituciones con las que estamos con convenios es CUAM, el Centro Universitario de Alternativas Médicas, en todas sus diferentes sedes alrededor de la República. Otro es UDH, que es la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano y también EMESI, que es la Escuela de Medicina Estética y Salud Integral. Todas estas dentro del país, dentro de Ciudad de México, en EMESI, esta institución es importante señalar que está fusionada entre dos grandes, entre tres grandes países, perdón, que es Colombia, México y España. Todas estas instituciones las puedes, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, aquí van a estar apareciendo, igual en los teléfonos, para cualquier información u duda acerca de nuestros productos, pues pueden contactarnos. Gracias. 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 Gracias.